Con el nacimiento del niño Jesús en Belén, se produce el encuentro del amor y la verdad, con la justicia y la paz. Que esta Navidad nos devuelva la esperanza que hoy nuestro pueblo necesita. Una feliz Navidad para todos. Son los sinceros deseos de la familia de Radio Líder. Siempre líder, líder como tú.